Bienvenido con todos a Dementes en la Cancha, soy su comentarista deportivo Gori Laza y mi compañero es... Y gordito Y vamos a lo que nos importa, el fútbol La selección de Brasil se jugó el partido de su vida a eliminar a su archienemigo, los argentinos Esos, gorditos Brasil a la primera llegada metió el primer gol Pudo ser una gran goleada en el primer tiempo, aunque sea Argentina metió el gol de honor para el 4 a 1 Todo avanzó y nuevamente metió el 5 a 1, fue una aplastada tremenda, nada que hacer a los argentinos En el tenis, vimos como el bigotón le humilló a esa candy En esta jugada ella pudo haber hecho mucho más, vemos que candy ni con tus hongos puede ganar El público quedó decepcionado con este encuentro Y el gol no se queda atrás, como interesante encuentro de barrio contra el barrio, la cosa le pone muy picante Y en otros deportes vimos una impresionante carrera de altos Segundo, primero, sí Es el más rápido que se hemos visto hasta ahora, el color amarillo Y bien, así fue como quedó esta parte de la carrera Y en las luchas, el tremendo encuentro de los luchadores fue dado en el Magno Evento Y eso fue todo en el bloque deportivo de Mentes en la Cancha Ya se es todo